Hola, mi nombre es Ana María Ferreira, soy profesora de literatura y cultura latinoamericana en la Universidad de Indianapolis en Estados Unidos. Soy doctora en literatura y estudios culturales. En esta oportunidad quiero invitarlos a ver una película que me encanta, que me fascina, que se llama Ya no estoy aquí. Es una película mexicana dirigida por Fernando Frías de la Parra. Es una película que se terminó, salió en el 2019, pero la estrenaron en Netflix el año pasado, en el 2020. En esta película Ya no estoy aquí, seguimos el periplo, el viaje, la migración de un joven de Monterrey, de Monterrey, México, que se llama Ulises. Ulises tiene 17 años y por un problema que no es completamente su culpa, tiene que viajar debido a la violencia o tiene que hacer la migración indocumentada a los Estados Unidos. Entonces es una película que muestra dos espacios, Monterrey y New York en los Estados Unidos. Estos dos espacios, sin embargo, Monterrey en México y New York en los Estados Unidos, no son mostrados desde el centro de la ciudad, desde los barrios bonitos, desde el Madison Square Garden, sino que están los dos lugares entre los que se mueve Ulises, son espacios periféricos dentro de la ciudad. Entonces cuando él está en Monterrey, y tiene que ver con su estatus socioeconómico, es un chico muy pobre, escasos recursos. Entonces cuando él está en Monterrey, él vive en las afueras de la ciudad, vive en la periferia, en un espacio y siempre liminal, donde no se sabe exactamente cuál es su hogar, dónde pertenece. Los lugares por los que se mueve son estos barrios muy pobres, o tal vez incluso pasa la mayor parte del tiempo no en una casa, no pareciera pertenecer a la familia, al hogar, sino que está afuera, en edificios a medio construir, en la calle, en las escaleras. Entonces él tiene una vida muy afuera de la ciudad y en una ciudad que está un poco, no quiero decir en ruinas, pero que está como siendo construida, pero tal vez ese siendo construida es un espacio permanente porque nunca termina de construirse. Igualmente Monterrey, es una ciudad con montañas como Bogotá, y la ciudad, la gran ciudad, el centro, siempre se ve en el fondo de donde están Ulises y sus amigos caminando y viviendo y apropiándose de la ciudad, literalmente en la frontera, literalmente en el borde. Y lo mismo le pasa a Ulises cuando viaja a los Estados Unidos. Entonces viaja, llega a New York, y en New York no vive en Manhattan o en Brooklyn, vive en Queens, casi que en una única cuadra, en un único barrio que es Washington Heights, donde viven los latinos, muchos colombianos. Entonces él está también en este espacio dentro de la ciudad, muy limitado también, muy cerrado, y también lo vemos mucho afuera, lo vemos sin hogar, siempre está buscando dónde dormir, buscando un lugar al que llamar su hogar, pero nunca lo encuentra. Entonces es un chico que vive la ciudad y que vive estos dos espacios sin tener, siendo la calle, tal vez la podríamos decir que la calle, el espacio público, es su hogar, es el lugar que habita. Eso por una parte, por otra parte, y tal vez lo que a mí más me ha parecido interesante de esta película, tiene que ver con que cuando él está, en todo el tiempo, pero específicamente cuando él está en Monterrey, su grupo de amigos es una suerte de pandilla que pertenece a una subcultura muy interesante, que es la de los colombianos, colombianos con K, o otras personas los llaman cholombianos, y este grupo de personas, esta comunidad en México, en el norte de México, ellos tienen una lectura muy especial de Colombia, y especialmente de la música, de la cumbia colombiana. Ellos escuchan las cumbias colombianas, pero las ponen más despacio, no en el tiempo en el que originalmente fueron grabadas, sino que las ponen más despacio, eso se llama cumbia rebajada, y la música, esta música, la música colombiana con K, esta cumbia rebajada hace parte de, primero es el hilo conductor de toda la película, él está escuchando esa música y bailando, entonces la música, el baile, es como creo que parte, tanto como las dos ciudades, es parte importante de la identidad de Ulises, y como colombiana me pareció muy interesante la forma como es vista, o como es descrita la cultura de Colombia, pero reimaginada en Monterrey, en México, y este personaje Ulises es un personaje encantador, es una historia dura también de migración y violencia, pero personalmente me encantó y me encantaría que otras personas la vieran y la comentaran. Gracias.